Las marcas de acné y las cicatrices son un problema estético que afecta a un gran número de personas que hasta ahora solo podían recurrir a la cirugía para solucionarlo. En Dermitec hemos apostado siempre por la tecnología más avanzada, llegando a ser una de las clínicas pioneras en toda Europa en utilizar el revolucionario tratamiento láser Fraxel. Gracias a este tratamiento podemos atenuar las marcas de acné y las cicatrices, haciendo que tu piel recupere un aspecto sano y natural. El Fraxel es una herramienta innovadora porque permite que el láser incida de forma muy concreta sobre puntos microscópicos de la piel, dejando que las células de piel no tratada de alrededor curen rápidamente los puntos tratados. De esta manera la piel se regenera sin necesidad de heridas, curas o baja laboral. Prescindiendo de la cirugía y con una media de tan solo 4 sesiones, el láser Fraxel atenúa notablemente las marcas de acné y las cicatrices y la piel recupera brillo y suavidad. Después del tratamiento, el paciente puede volver a su vida cotidiana de forma inmediata. Fraxel es el último avance en tecnología de vanguardia que te ofrece Dermitec para que puedas recuperar con las mínimas incomodidades y con la mayor eficacia, un aspecto saludable y natural, sin marcas de acné y sin cicatrices.